¡Acha! Yo quiero serte, muchas gracias, tenértelo cerca, darte mi calor, quiero llevarte a la luna con mi pasión. Y yo quiero serte, el amor en el sofá, quiero girarte a la cama y luego darte más, yo quiero rezar, en cada parte del mundo voy a dar amor. En esta noche de sexo, tenértelo cerca, darte mi pasión, comenzando en la noche hasta que salga el sol. ¡Acha! 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 Gracias por ver el video.